el ámbito punto com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todas estas producciones que realizamos en el ámbito, nuestras plataformas digitales a disposición de cada uno de ustedes desde ya para que no solamente estén informados de la actividad del Junior de Barranquilla, tratar de acercarles las noticias del conjunto rojiblanco. Hoy la convocatoria de Brian Ceballos, zaguero central que acaba de recién llegar al equipo rojiblanco, a la selección Colombia Sud-23, la selección preolímpica que va a jugar el sudamericano preolímpico de la categoría en Venezuela el año entrante. Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal del ámbito, para que activen la campana de notificaciones, para que compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, les dé like si les gusta lo que proyectamos permanentemente para todos ustedes y si no, también que nos dejen sus mensajes en la caja de comentarios, pero de manera respetuosa, por supuesto, siempre estando atentos a nuestras informaciones. Brian Ceballos, convocado por el profesor Héctor Cárdenas y la Federación Colombiana de Fútbol a el primer microciclo que va a realizar la selección Colombia aquí en la ciudad de Barranquilla desde el día 25 hasta el 27 de julio. En sí serán dos días los que estará trabajando en ese microciclo. El primero de esa selección preolímpica, Sud-23, Héctor Cárdenas, que reemplaza a Arturo Reyes en el cargo. Arturo Reyes, que dirigió a la selección en el último preolímpico que se realizó acá en territorio colombiano y donde Colombia no consiguió clasificación a los Juegos Olímpicos en su momento. Pero esa convocatoria de Brian Ceballos en el momento que llega es oportuna o es inoportuna? Atendiendo de que todo llamado a selección Colombia de futbolistas del junior se puede mirar de estas dos formas. Qué tan beneficioso es, qué tan importante es un llamado a esta altura a un microciclo con relación a lo que es la competencia. Los invito a que dejen sus mensajes en la caja de comentarios. Si les parece beneficioso o no aparecer jugadores del junior convocados a esta altura en este tipo de microciclos o esperar ya en definitiva la competencia. Qué tan beneficioso es estar a esta altura que junior necesita a todos sus jugadores en este tipo de microciclos. Pues bien, el profesor Héctor Cárdenas ha tomado la decisión con la Federación Colombiana de Fútbol de convocar a Brian Ceballos que todavía no ha jugado el primer minuto en junior de Barranquilla y esto genera pues una pregunta en el ambiente, la interrogante de qué tan beneficioso es para un jugador que apenas está acoplando a el trabajo del junior de Barranquilla que está peleando puesto por ser titular y que seguramente pudiera ser uno de esos jugadores elegibles por el profesor Hernán Darío Gómez para jugar la segunda fecha del clausura 2023 ante el conjunto independiente Medellín en Medellín. Este tema también genera de que el cuerpo técnico del junior le deje el espacio abierto porque el profesor Hernán Darío Gómez lo ha dicho en más de una ocasión cada jugador que le convoquen a Selecciones Colombia él lo va a dejar ir con toda la propiedad. Claro, él ha habitado en Selección Colombia mucho tiempo el profesor Hernán Darío Gómez y conoce de este tema de convocatorias y demás y sabe que necesitan los jugadores, los entrenadores o seleccionadores en este caso para poder ir trabajando, ir viendo. Y yo reviso en este caso la lista de convocados de esa Selección Sub-23 de Colombia y encuentro Alejandro García de Once Caldas que está en competencia, Alejandro Rodríguez un chico que está en el Deportivo Cali, Alex Moreno Paz que es un zaguero central de Millonarios que no viene siendo titular, Andrés Salazar un lateral izquierdo que no viene siendo titular regular en Nacional que viene de jugar el Mundial Sub-20 en Argentina con la Selección Colombiana, Auli Oliveros que es un jugador que siempre es convocado por las Águilas Doradas, Vladimir Angulo que es un jugador que ya empieza a ser titular en Atlético Huila, Brian Angulo justamente lo he mencionado, Brian Palacios que recibe minutos en Atlético Nacional, Brian Ceballos que por supuesto es del Junior de Barranquilla, Carlos Ordóñez del Envigado que es un zaguero central que también recibe minutos, César Haidar que hoy es zaguero central del Deportes Tolima, Danovi Quiñones de Once Caldas, Eber Moreno que juega para el Deportivo Pereira, Edgar Camargo que hace parte también de esta lista de 23 jugadores de la Selección Preolímpica del Deportivo Cali, Ferlis García que hoy está en la Alianza Petrolera, Gerson González que hace parte de Independiente Santa Fe, John Lerman lateral izquierdo que juega en Atlético Huila o lateral derecho que juega en Atlético Huila, John Solís que juega para Atlético Nacional y que lo han empezado a tener en cuenta, Jimmer Fori que es lateral titular del Deportivo Pereira, Johan Rojas que hace parte también de los que siempre están siendo llamados por Alexis García en la equidad, Juan Camilo Loaiza que hace parte del Cortulua que es un jugador clave para ellos también, Kenner Valencia del Deportivo Pereira, Luis Felipe Mosquera de América de Cali y Luis Martínez arquero de Atlético Nacional, él no viene siendo titular pero por supuesto está ahí también al orden de Atlético Nacional, esa es la lista de 23 convocados y aparece Brian Ceballos. ¿Y por qué leí la lista? Porque aquí uno se da cuenta el caso de jugadores como Alejandro García por ejemplo, el caso del jugador Auli Oliveros, el caso de Brian Angulo, del jugador Carlos Ordóñez, de César Haidar, de Danovi Quiñones, de Edgar Camargo, son jugadores que vienen siendo tenidos en cuenta, Jimmer Fori, vienen siendo tenidos permanentemente en cuenta por sus técnicos en los distintos equipos y así como Brian Ceballos, ¿qué tan beneficioso es tener estos muchachos a esta altura convocados para un primer microciclo cuando todavía queda tiempo? Porque el sudamericano preolímpico de esa categoría, sub-23, se va a realizar en Venezuela a comienzos del año entrante. Válido para la clasificación de los Juegos Olímpicos de París en el 2024, pero también este grupo sub-23 antes va a jugar lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos que se van a realizar en Santiago de Chile y por eso el técnico Héctor Cárdenas busca en la premura tener este tipo de jugadores convocados. Esos Juegos Panamericanos van a ser del 20 de octubre al 5 de noviembre, es decir, jugador elegible. También teniendo en cuenta la situación de Santiago Mele con la Selección Uruguaya de categoría mayores cuando lo llamen y también de otros jugadores del Junior que si están bien pudieran ser convocados a Selección Nacional de Colombia. Pero hoy por lo pronto es Brian Ceballos. ¿Qué tan beneficioso es que Brian Ceballos vaya a esta Selección? Déjenos sus mensajes en la caja de comentarios, sobre todo para estos partidos de microciclos o preparación en microciclos que la verdad no tienen que ver nada con un partido de competencia donde ahí sí hay que tener a todas las piezas pues a disposición. Y volvemos, insistimos, el profesor Hernán Darío Gómez siempre será colaborador de convocatorias a Selección. Ya lo dejo entrever con el arquero Santiago Mele que va a tener posibilidades de que cuando lo convoque la Selección de Uruguay ir al seleccionado uruguayo con Marcelo Bielsa. Suscríbase a nuestro canal del ámbito, active la campana de notificaciones, comparte en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales. Dele like si les gusta lo que proyectamos permanentemente del Junior. Si no les gusta también déjenos sus mensajes de manera respetuosa en la caja de comentarios. Entonces, los números de Brian Ceballos que todavía no ha comenzado a jugar con Junior de Barranquilla, pero que son los números que tuvo en Fortaleza de Brasil y que han dejado los siguientes datos. Campeonato cearense, cuatro compromisos, sin goles, sin asistencia, sin amarillas y sin rojas. También tiene que ver con la Copa de Brasil, donde jugó cuatro partidos, de cuatro partidos, dos presentaciones con un gol y una tarjeta roja, sin asistencias. Después tiene que ver con la Copa de Nordeste, donde jugó de ocho partidos posibles cinco, sin goles, sin asistencias, sin tarjetas amarillas y sin rojas. En lo que tiene que ver con la parte final de esa Copa de Nordeste del Brasil, de dos compromisos posibles, solamente jugó uno con una tarjeta amarilla, no tuvo goles ni asistencias. En el Brasileirao, de catorce partidos que van hasta o que estuvo hasta esa fecha, solamente jugó tres y recibió dos tarjetas amarillas. Catorce por ciento de participación en el once inicial, dieciséis por ciento de minutos jugados y cero goles. Los datos de este jugador Brian Ceballos, que Junior lo prestó al conjunto de Fortaleza de Brasil, donde tiene contrato hasta diciembre del año entrante, lo prestó a un año con opción de compra para el jugador Brian Ceballos. Es un jugador que tiene buen dominio del área de la saga de zagueros centrales por el perfil derecho, que sabe salir con el balón en los pies. Es un chico que tiene 22 años, es nacido en Cali y que también ha tenido esta posibilidad de llegar al fútbol brasilero, en donde se formó en el conjunto del deporte esquindío, donde también hizo pasos en el torneo a nivel profesional y después de ahí pasó a Fortaleza de Brasil desde enero de 2022. Eso en el caso de Brian Ceballos. Seguimos compartiendo con ustedes qué opinión tienen. Si es bueno que a esta altura se realicen este tipo de microciclos, más allá de que la selección colombiana preolímpica va a necesitar de este calendario, porque hay otro jugador también como Kevin Padilla, Madrid, que puede ser llamado en cualquier momento, como Jefferson Moreno y el mismo Diego Mendoza. Tres jugadores que hacen parte también hoy de la plantilla profesional del Junior. ¿Será que los van a tener en cuenta en algún momento a ellos también? Los leemos en la caja de comentarios. De actualidad del equipo, ya para ir cerrando. José Enamorado. ¿Qué ha pasado con José Enamorado? Bueno, esta noche en nuestro espacio del bordillo con la dirección de Juan Carlos Rocha, la diva Jennifer Arcón, vamos a tocar a amplitud el tema de José Enamorado. Hasta este instante de esta producción para todos ustedes no se ha definido al 100% la negociación con José Enamorado. Quedan algunos detalles pendientes que tienen que ver justamente con cuánto va a ser el tiempo del préstamo. Ya hay un acercamiento, eso sí, de que va a ser prestado al Junior de Barranquilla por parte de Colombia Gol, que dirige Helmut Wenning, Real Cartagena y Orso Marzo y Don Fuachar. Ya se sabe que va a haber préstamo en cualquier momento, pero ahora se negocia es porque Junior quiere seis meses de préstamo y Orso Marzo o el grupo representante del jugador quiere un año de ese préstamo. Entonces esa es la otra situación. El otro tema es si José Enamorado llegase a firmar, se hace los exámenes médicos y demás y está a punto de firmar, pero llaman de la representación del jugador y le dicen al Junior. Junior tienes que enviarnos el jugador porque le conseguimos en México el equipo que se estaba esperando o salió otra oferta de otro equipo. Junior tiene que entregarlo. Esas son las cláusulas y condiciones en el tema de este jugador José Enamorado que se espera las próximas horas se pueda definir su vinculación definitiva o no con el conjunto del Junior de Barranquilla. Y los otros temas, el de Didier Moreno que va a estar a disposición para el partido del domingo. Ya cumplió la fecha de acumulación de cinco tarjetas amarillas, la que sufrió en Neiva ante Atlético Huila en el todos contra todos en la apertura de este año y John Vélez que está expulsado y no va a poder estar a lo expulsaron ante las águilas la primera fecha del todos contra todos del clausura 2023 de la Liga Di Mayor. Así que esos son temas para tener en cuenta que vamos a ampliar en nuestro espacio del Bordillo y siempre su opinión importante acerca de ¿es bueno este tipo de convocatorias, estos microciclos, sobre todo cuando un jugador no ha debutado como Brian Ceballos? ¿Será que el profesor Hernán Darío Gómez le dará ese espacio? ¿Contará con Germán Peña, con el mismo Homer Martínez? ¿Qué posibilidades hay si tanto también se buscó para contratar a Brian Ceballos? Los leemos en la caja de comentarios. Siempre suscríbanse a nuestro canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, denle like si les gusta, si no también déjenos sus mensajes importantes en la caja de comentarios. Nos vamos con la Dirección General de Amparo Leal y por supuesto Leonardo Cepeda, todo el equipo técnico humano y de producción del ámbito. Hoy con Samuel Cepeda en toda la producción y sonidos. ¿Quién les habla Richard Martínez Blanco? Les agradecemos y desde las 8 de la noche los esperamos acá con nuestro espacio del Bordí.